Llevamos demasiados años presenciando la lenta agonía... ...del Parque Nacional de las Tablas del Miel... ...un lugar excepcional y hermoso por su geología, sus paisajes... ...y la gran exuberancia de vida que el agua ha hecho posible... ...a lo largo de su historia... ...y precisamente el agua es su amenaza... ...un agua que los humanos sobreexplotamos... ...y que el cambio climático hace escasear en estas secas regiones manchegas... ...hace ahora 50 años desde la declaración del Parque Nacional... ...han pasado 50 años en los que Adai Miel... ...ha habido que mantenerlo a flote de manera artificial... ...siendo como es, hijo del Guadiana y del Jiguela... ...se ha recurrido al río Tajo y a una serie de presas... ...para retener un agua escasa que hay que bombear desde el subsuelo... ...es evidente que una parte del valor de Adai Miel se ha perdido... ...no sólo y muy especialmente por la falta de agua... ...sino también por estas soluciones de emergencia... ...que limitan la dinámica natural de un sistema hidrogeológico... ...tan complejo como fascinante. Adai Miel ganaría mucho si se legislara y se velara por una gestión... ...sostenible de las aguas subterráneas... ...por un control de los pozos ilegales... ...pero mientras algo tan lógico y necesario ocurre... ...hay un grupo de científicos de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...que proponen algo diferente e inspirador... ...algo que se apoya en la naturaleza... ...y que no le impone un proyecto humano a la naturaleza... ...algo que es como todo lo que se alía con la naturaleza y no se pelea con ella... ...eficiente y resiliente, sostenible y funcional... ...algo que resulta de años de observar, estudiar y analizar... ...de dónde sale el agua en toda la zona de la parte alta del río Guadiana... ...y de entender cómo ha cambiado la hidrología y la geología de la zona... ...a lo largo de su historia... ...una historia de usos desde la Edad de Bronce... ...también en el periodo romano, en la Edad Media, en el siglo XIX... ...entender cómo han respondido las tablas de agua y los ojos o manantiales... ...a otros cambios climáticos del pasado... ...entender cómo esta zona pasó de río a humedal por cambios en el sustrato... ...o en su inclinación o en el tipo de depósitos en el régimen de lluvias... ...y en la dinámica del agua en el subsuelo... ...en una gran y extensa red de acuíferos y depósitos... ...que sólo afloran en ojos y ojuelos y por supuesto en las tablas... ...en este grupo de investigadores que vienen a sumarse a los numerosos... ...científicos y científicas del Instituto Geológico y Minero, del CSIC... ...de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos... ...y de otras universidades como la Complutense o la de Alcalá de Henares... ...así como varios técnicos de Parques Nacionales, del CEDEX... ...o de instituciones locales como el Museo Comarcal de Daimiel... ...figura Alberto Celis, auténtico impulsor de la iniciativa... ...una iniciativa que se apoya en la constatación de algo fácil de comprender... ...algo tan obvio e importante como que las tablas de Daimiel... ...dependen de lo que ocurra en el Alto Guadiana... ...por tanto, la solución lógica, saludable, eficiente y sostenible... ...es ampliar el Parque Nacional actual a todas las tablas fluviales... ...desde los ojos del Guadiana hasta Alarcos... ...y a la mayor parte de la del Jigüela... ...llegando hasta las tablillas del Záncara... ...un parque así requeriría menos intervención y gestión humana... ...ya que la biodiversidad, la geología y la hidrología... ...harían buena parte del trabajo... ...un parque así debería ampliar también su nombre... ...y pasar a tener los apellidos que lo expliquen... ...la ciencia propone y desearía dar la bienvenida... ...al Parque Nacional de las Tablas y los Ojos del Guadiana... ...repasemos brevemente por qué salvar Daimiel... ...y todo el sistema de tablas fluviales de los ojos del Guadiana... ...vale la pena. Este humedal, compuesto por lagunas, tablas y manantiales... ...es el último ejemplo ibérico de llanuras de inundación activa... ...lo que se conoce como tablas fluviales... ...llanuras que ocurren en el curso medio de ríos que se desbordan. A nivel europeo sólo podemos encontrar ecosistemas similares... ...en los ríos Shannon en Irlanda y Spree en Alemania. A nivel mundial, en Asia destaca la confluencia del Tigris y el Éufrates en Irak... ...y en África sólo estaría representado por el delta interior... ...del río Kabango en Botsuana. Además del Parque Nacional... ...Daimiel es una zona de especial protección para las aves o cepa... ...y forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. El estado de degradación al que habitualmente se puede ver al parque... ...ha hecho que la Comisión Europea haya abierto varios expedientes al Gobierno de España... ...y que la propia Unesco haya replanteado varias veces retirar el reconocimiento de Reserva de la Biosfera. En el año 2009 la falta de agua crónica se agudizó y la turba seca ardió durante meses. La superficie inundable del parque supera las 1.700 hectáreas... ...pero son cada vez más frecuentes las situaciones en las que apenas hay 60 hectáreas cubiertas por agua... ...apenas un 3%. Situaciones en las que hay que incluso cerrar el parque a las visitas. Pero la extraordinaria capacidad de la naturaleza para recuperarse se ha puesto de manifiesto varias veces... ...especialmente en los periodos más lluviosos o cuando han llegado esas aguas trasvasadas del Tajo. Pero el acuífero, que es esencial para la dinámica y el funcionamiento de este ecosistema... ...no se regenera en unos meses de lluvia y requiere protección y gestión a largo plazo. El Guadiana, el río principal del todo el sistema, aflora aguas arriba de las tablas de Daimiel. Aflora en los famosos ojos del Guadiana que son cada vez más difíciles de ver. Estas urgencias son puntos de descarga de un gigantesco acuífero, del Acuífero 23. Un auténtico embalse subterráneo de 5.000 kilómetros cuadrados... ...que se ha ido sobreexplotando de forma descontrolada especialmente a lo largo del siglo XX. Se ha ido sobreexplotando por una agricultura que reniega del secano... ...y que se entrega al regadío mediante más de 23.000 pozos, la mayoría ilegales. El cambio climático ha hecho el resto. La economía local, los visitantes del Parque Nacional de Daimiel, los naturalistas y científicos de todo el mundo... ...y por supuesto, la flora y la fauna, se beneficiarían enormemente de una protección integral del Alto Guadiana. A través de los servicios y funciones que este parque genera, todos nos beneficiaríamos de la ampliación del parque... ...para incluir todas las tablas y ojos de este río singular. Un río que aparece y desaparece y que es capaz de generar con ello tanta riqueza. Una solución sensata y evidente que todos deberíamos apoyar.